Y ahora para todos ustedes, el imponente carácter norteño con esto que lleva por nombre Yo sé que te acordarás Cuando camines un camino y una mano te salude Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames y cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes Por las que vagues solitaria Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando leas un poema o una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames y cada gota que te seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando recibas un regalo y un amigo y un cariño Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires esa foto donde estamos abrazados Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames y cada gota que te seques Te acordarás de mí Y esto es para todos ustedes Lleva por nombre Juguete caro ¡Adiós! Me enamoré de ti como aquel niño Que se enamora de un juguete caro Pero yo sé que tú me niegas tu cariño Porque no tengo dinero pa' comprarlo Soy humilde, lo sé por mi pobreza No quieres darme ni un poquito de tu amor Sé que tú contento eras tu belleza Y la riqueza que te ofrezco es solo amor Juguete es el amor Porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Soy humilde, lo sé por mi pobreza No quieres darme ni un poquito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza Y la riqueza que te ofrezco es solo amor Juguete es el amor Porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Y yo como un niño me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor Juguete es el amor Porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Y yo como un niño me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Muchísimas gracias Carácter Norteño para ustedes Gracias De la primera producción de Carácter Norteño Esto que dice sirve de todo Cuéntale Sentado en esta cantina Se va mi vida Se va mi vida Se va mi vida Mejor dicho ya se ha ido Tras de la ingrata Que con desdenes me mata Que con sus brazos me atrapa Que con sus labios me dice Que le hago falta Mesero traiga cerveza Ponga más vino Sirva de todo La quiero con todo La quiero con todo el alma Pero a mi modo Y si me escucha que lloro Si guía borracho la imploro Usted amigo del alma Sirva de todo Este sentimiento Que traigo en el pecho Me mata, me mata Poquito a poquito Ella no merece Siquiera un poquito De este amor tan grande Que me trae al vicio Ay amigo Cuánto sufro Ingrata Mesero traiga cerveza Ponga más vino Sirva de todo La quiero con todo el alma Pero a mi modo Pero a mi modo Y si me escucha que lloro Si guía borracho la imploro Usted amigo del alma Sirva de todo Sirva de todo Este sentimiento Continuamos adelante Con esta canción que en lo particular Me gusta mucho Cosas del amor Para puros adoloridos Súmese Amigo tengo el corazón herido La mujer que yo quiero se me va La estoy perdiendo La estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerla Amigo mientras Que de una esperanza Tu tienes que luchar por ese amor Si ella es la mujer de tu vida No te desnude por vencido Que vale todo Si se lucha por amor Como puedo hacer Todo se lo di No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás Y si ella se va La que has perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Puro carácter norteño Amigo yo no se que esta pasando Será que habrá encontrado A otro hombre Ya no es la misma Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amigo no será que has descuidado La forma de buscarla en el amor Quizá el trabajo La rutina Se ha convertido en tu enemigo Y está cobrando Un alto precio Por tu error Como puedo hacer Todo se lo di No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás Y si ella se va La que has perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Gracias Gracias Un placer Gracias La siguiente melodía va dedicada para toda nuestra gente preciosa Del bellísimo estado de San Luis Potosí Se llama El daño de tus besos Me hicieron daño tus besos Me destrozaron el alma Al enterarme que solo Te burlabas De mi amor Me hicieron daño tus besos Se me acabó Se me acabó la ilusión Esa ilusión Que anhelaba Muy adentro del corazón Pero hay Dios mío Cuanto la quiero Cuanto he llorado Por su traición Y su recuerdo Es mi martirio Porque a pesar de sus desprecios De sus traiciones Los besos Le entregue el corazón Hoy no más Puro carácter Pero hay Dios mío Cuanto la quiero Cuanto he llorado Cuanto he llorado Cuanto he llorado Por su traición Por su traición Y su recuerdo Es mi martirio Porque a pesar de sus desprecios De sus traiciones Los besos Le entregue el corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Carácter norteño Para usted Gracias Ok, seguimos complaciendo Otra de las grabaciones Del imponente carácter norteño Esta se llama Vivir sin ti Vivir sin ti Que triste realidad Jamás imaginé Lo que llegó a pasar Con nuestro adiós Mi alma se murió Y nunca comprendió Nuestra separación Si se acabó Quizás por un error Que llegaste a tener Por buscar otro amor Mi corazón No te guarda rencor Si fue un capricho Más Hoy pagas por tu error Adiós amor Te deseo lo mejor Y que hay en tu mundo Todo sea felicidad Voy a seguir Soñando con tu amor Aunque la realidad Es como imaginar Querer llegar al sol Mi corazón No te guarda rencor Si fue un capricho más Hoy pagas Hoy pagas por tu error Hoy pagas por tu error Adiós amor Te deseo lo mejor Y que hay en tu mundo Todo sea felicidad Voy a seguir Voy a seguir Soñando con tu amor Aunque la realidad Es como imaginar Que llega el sol Que llega el sol ¡Gracias! ¡Gracias! Un placer ¡Gracias! ¡Gracias!